Como un ave que vuela, que antes estaba en prisión, ahora somos libres. Él nos hizo libres a cada uno de nosotros. Como un ave que vuela, que antes estaba en prisión. Como un ciego de Alcáñez. Nueva luz le arrumbró, como aquel vagabundo que regresa al hogar. Soy feliz porque ahora me ha perdonado, ya libre soy. Soy libre al fin, sí, sí. Él me libertó. Me revivió en la cruz donde murió. Aleluya, yo sé, sí, sí, sí. Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado, ya libre soy. Sí, sí, sí. Seguirme y vivos no serás, contemplaré tan como eres, al final de la edad. Mientras tanto camino, es un año yo voy, estarando este golpe, a la estatura de perfección. Soy libre al fin, sí, sí, él me diventó. El redimio en la cruz, donde murió, aleluya, yo sé, sí, él me diventó. Soy feliz porque ahora, me ha perdonado, nadie besó. Como un ave que vuela, que antes estaba en prisión, como un ciego que al caminar, Nueva luna alumbró, como aquel vagabundo, que regresa al hogar. Soy feliz porque ahora, me ha perdonado, nadie besó. Soy feliz porque ahora, me ha perdonado, soy libre al fin, sí, sí, él me diventó. Soy feliz porque ahora, me ha perdonado, nadie besó. Me redimio en la cruz, donde murió, aleluya, yo sé, sí, sí, él me diventó. Soy feliz porque ahora, me ha perdonado, nadie besó. Hoy es mi bien seguible, y mi gozo será, contemplarle tal como eres, al final de la edad, mientras tanto camino. De su mano yo doy, escalando este monte, para esta cura de perfección, soy libre al fin, sí, sí, de mi libertad. Me bendito en la cruz, donde murió, aleluya, yo sé, sí, sí, Él me libertó. Soy feliz porque ahora, me ha perdonado, ya libre soy. Amén. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por esta mañana que tú nos has traído, sabiendo que estamos dependiendo de ti, Señor. Amén. Cada hermano, cada creyente, cada corazón que ha venido en expectativa, sabemos que eres tú el que nos cuida, tú eres el que nos libra, Señor. Rogamos por los hermanos que están conectados en los distintos lugares, Señor, por el tiempo que tú le conceda levantar un hermano ahí en Osorno, Señor. y tú has estado bendiciendo a nuestro hermano Alejandro en la predicación. Tu gracia sea con él, Padre, tu misericordia le sea guiando y ayudándole. A mi hermano Señor Cañuleo, Padre, que estaría predicando hoy día también, Señor, tu gracia sea con él, Padre, tu Espíritu Santo le sea guiándole y ayudándole y creyendo, Padre, que tus promesas son nuevas cada mañana. Bendícelos hermanos en Victoria, en este lugar de Maquehue, Señor, sea tú con ellos, guiándoles, guardándoles, a nuestros hermanos en Corral de Piedra, a nuestros hermanos en Ovalle, Padre, sea tú guiando ese matrimonio, Padre, que está ahí, Señor, perseverando y quedándose al lado de tu palabra. Le rogamos, Señor, por nuestras hermanas ahí en Paipote. Sé tú con ellos, Señor. Señor, Espíritu Santo, esta mañana, si están conectados, le damos las gracias, le damos la honra y la gloria. Si mi hermano está conectado ahí en Longaví, Señor, también estamos orando, Padre, y creyendo que tu palabra nunca nos va a dejar de lado. Tu palabra es real y verdadera. Y todos los hermanos que estuvieran alrededor del mundo, por alguna necesidad, que en su congregación no tengan reunión y por este medio puedan suplir esa necesidad, Dios sea bendiciéndole. Gracias te damos, Señor. Lo entregamos en tus manos, creyendo que para ti no hay nada imposible. Te damos la honra, te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que nos reciban el saludo esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y esperamos que Dios nos sea dando su palabra. Amén. Vamos a abrir Mateos 27 y Hebreos 10. Mateos 27 y Hebreos 10. Del versículo 19. Vamos a leer del 18, dice. Del 17, del 15, vamos a leer. En el nombre del Señor Jesucristo. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunió, pues, ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengan nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo, el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, pero, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Y viendo a Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. Y delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Vamos a Hebreos 10. Versículo 26. Porque si pecaramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremesiblemente. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, y daré, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Señor, te damos las gracias, te ruego que afirme mis amigdalas, Señor, y quite este peso de mi cabeza. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Cada hermano, cada hermana que ha venido esta mañana, cada hermano que está alrededor del mundo, estarán clamando y llorando, deseando que tú bajes esta mañana y nos hable a nuestros corazones para tener un mejor, o una mejor manera de vivir y de comportarnos en estos días que nos quedan en la tierra. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a asiento, mi hermano. Le voy a pedir la oración esta mañana por nuestro hermano Jesús Rojas. Lo vi sentado ahí, hermano. Nuestro hermano Jesús Rojas y él es casado con la hija del pastor de Caracas, Jem del Castillo. Estaba arrendando con su primo una casita y su primo no ha podido encontrar trabajo y encontró trabajo en Puerto Montt. Entonces, a él el valor de la casa se lo lleva el sueldo. Amén. Entonces, está bien apretado, mi hermano. Más encima, como todo chileno, cayó en el margen chileno, o la mayoría de los chilenos, la tarjetita y lo avanza. Yo creo que aquí hay más cristianos que chilenos. Amén. Hay algunos chilenos, pero yo creo que somos más cristianos. ¿Cuándo estamos cristianos? Dios nos ha sacado la nacionalidad de chilenos. Amén. Y nos está dando la nacionalidad de Cristo. Amén. Pero hay algunos chilenos que quedan todavía y siguen con los créditos, siguen endeudados y siguen con problemas. Amén. Bueno, mi hermano es venezolano y cayó también el mismo tema chileno, de los chilenos. Espero que aquí esta mañana Dios los levante a todos como cristianos. Amén. Amén. Tenemos una patria que nos está esperando y vamos de regreso a nuestro original, al que nos creó, al que nos formó. Amén. Entonces el enemigo mete problemas y dificultades. El enemigo está presto con las manos abiertas a prestarle a usted dinero el que quiera. Pero le abre las puertas y luego lo encarcela. Amén. De verdad, la hermana que Dios levante, recuerde, el diablo está presto a abrir las puertas, a prestarle el dinero que usted quiera, pero luego lo encierra, luego lo esclaviza. Amén. Así que yo quiero que ojalá aquí en este tabernáculo levante más hermanos cristianos que chilenos. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aquí tenemos hermanos peruanos, mi hermano Gilberto creo que es. Amén, mi hermano de Perú. Tenemos un hermano que no he visto de Colombia. Otra familia de Colombia que estaba viniendo tampoco lo he visto. Y tenemos hermanos chilenos. Pero queremos que de toda esta raza Dios saque cristianos. Amén. ¿Cuánto quieren ser cristianos? Amén. Y para ser cristianos tenemos que decir no. Pero dirá de usted hermano Flores, pero ¿cómo voy a decir no cuando tengo necesidad? Bueno, hay un Dios que suple. Y hay Dios que nosotros no miramos los imprevistos, pero Dios los mira. Amén. Entonces, usted tiene que mirar en esta hora, si gana 500 mil pesos, imagínese mi hermano paga 280 de riendo. Dígame, ¿con qué va a vivir? Dígame, ¿con qué va a diezmar? Dígame, ¿con qué va a ofrendar? Se va a constituir un ladrón. Amén. Amén. Es como un hermano que estaba endeudado. Está, pero terriblemente endeudado. Lo estaba diezmando. Entonces, dígame usted, un hermano que esté terriblemente, el enemigo lo ha encarcelado, lo ha, por todos lados, sacó un vehículo, mi hermano, con este sistema, no, otro sistema, la cuenta, ¿cuánto le llaman? Algo por ahí, y es una trampa, mi hermano, y en la trampa está metido hasta no sé hasta dónde. Entonces, cuando nosotros caímos en esas trampas, uh, yo le decía anoche, hay un Dios que nos puede sacar, ¿no? Amén. Amén. Hay trampas que son terribles, pero nosotros estamos creyendo en este Dios real y verdadero, que si Dios lo ha traído, si Dios lo ha cogido, Dios lo sacará. Pero hay personas que han ido cayendo, 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 y entonces ojalá ayuden a orar a nuestro hermano Jesús Rojas. Dios, aquí está presente, mi hermano, perdona, hermano, que lo ponga por evidencia, pero como usted le dijo al diácono, que a lo mejor ya no lo voy a mover más, ¿no? Por causa que ya tiene que exajar sábado, domingo y toda la semana. Pero hoy día será el último día que lo vemos, pónganse de pie para que los hermanos lo recuerden en oración, ¿no? Pónganse de pie, hermano, no tenga vergüenza, mi hermano. Amén. Amén. Lo cierto es que nos da vergüenza ahora, pero no tuvimos vergüenza cuando fuimos a Perifo, hermano. Y ahora estamos. Entonces, no debemos avergonzarnos, debemos sentirnos tristes de donde el diablo nos metió. Pero aquí estamos creyendo que Dios nos va a sacarnos. ¿Cuántos creen que Dios nos va a sacarnos? Es imposible que si Dios te llama, te va a dejar ahí adentro. Dios nos va a sacarnos. Es como su siervo en esta edad, él tuvo una enfermedad de siete años, como una gastrite, y sabía que en cualquier momento Dios lo iba a sanarlo. Pero tuvo siete años. Pero cuando un día Dios le mostró que eran seis palomas, no dijo, son siete, él sabía que cuando se cumpliera la séptima, esa gastrite saliera. Y cuando un día vio esa séptima paloma, salió un bicho de adentro y se incrustó en un capto. Amén. Un demonio. Él supo que ya ha sido sanado. Porque Dios es el gran sanador. ¿Cuántos lo creen? Y él dijo que bajó del cañón Sabino para ir al otro día a sacar la foto. Y él fue a sacar esa foto, mi hermano. Hay fotos que fueron sacadas en esta edad y no las tenemos. Pero ahí está, incrustado en ese capto, ese demonio de enfermedad. Entonces, hay demonios que a veces vienen con nuestro cuerpo a atormentarnos, vienen a sacarnos carácter. Ay, que nos cuesta sacar carácter. Amén. Es lo más difícil. Pero para Dios es fácil. Mete un aquelgoncito, mete una enfermedad. Y ya. Esa vida sabe que tiene que ir a orar. Es tiempo de creer. Quizás ningún hermano le da ningún aliciente. Y él no está mirando a los hermanos. Él tiene que mirar a Dios, mi hermano. Amén. Dios, el que sabe cuál más, cuál menos, cómo atraparlo. Entonces, yo le ruego a mis hermanos que están aquí presentes, que ese espíritu de, voy a decirlo mejor, ese espíritu de avaricia que se mete, lo chequeen con el Espíritu Santo. Nunca usted pida más allá de lo que no gana. Su siervo no estuvo en contra que usted tuviera, hiciera un enganche o sacara un crédito. Pero también tiene que calcular usted que su crédito tiene que estar en base a lo que gana. Amén. Pero hay personas que tienen créditos y están sobrepasados dos, tres veces el sueldo que ganan y después están tapando un hoyito y tapas del oso y van dejándonos más grandes. Y van pidiendo plata que estaba acá y van dejándonos del oso y van dejándonos. Y en vez de chicarse, el oso se va agrandando más, mi hermano. Amén. Y es una trampa del diablo. Amén. Amén. Es mejor vivir con lo que Dios nos da y es mejor ir a orar quizás una hora o dos horas hasta que Dios nos dé la pasada. Porque hay un Dios que lo que le pidamos lo vamos a recibir. Amén. El problema está que la mente humana, carnal no tiene esa confianza de que si va a pedir a Dios Dios le va a darle. Lo que la mente carnal piensa que quiere pedir ahora es que se lo dé al tiro. Y ahí está la trampa. Dios va a dar cuando Él quiera. Amén. Tú no puedes obligar a Dios a hacer algo. Amén. Tú tienes que tomar en cuenta, mi hermano, que me perdonamos de sacar esta chaqueta cuando la encontraron botada en la basura y me la trajo el hermano Rodríguez, me quedaba amplia. Y ahora me queda apretada, mi hermano. De ese es que estoy haciendo mucho ejercicio. Amén. Amén. Entonces me aprieta atrás, mi hermano. Entonces, lo que tenemos que mirar que cuando Dios, mi hermano, se encuentra con Abraham, el gran Merkechidec viene bajando y Abraham lo ve. Él no ve la persona, Él siente la voz de los tres que vienen conversando. Y Él identificó esa voz que había tenido un encuentro por allá por Génesis 15 cuando habían hecho el pacto de los animales rajarlos por la mitad. Amén. Y Él conoció la voz. Amén. Y cuando vio los tres, Él nos dijo, señores. Dijo, Señor. Amén. Amén. Luego que tienen cena, luego que hay un gran aviamiento, dijo el Señor, ¿encubriré yo a Abraham, mis siervos, lo que voy a hacer? Y le empezó a revelar cómo Él iba a destruir Sodoma y Gomorra. Se imagina usted, mi hermano, ahí está el gran Merkechidec presente, está Abraham presente, han tenido un tremendo jubileo, un tremendo banquete de comida y de alabanza, una tremenda expectación quizás en Abraham, de ver ahora esa voz, verla en una persona. ¿A cuánto me están entendiendo, mi hermano? Ver esa voz allá atrás y ahora verla aquí, mi hermano, en una persona. Póngase usted el caso que usted puede estar orando, puede estar pidiendo algo y Dios le habla y siente esa voz y usted por esa voz ubica la voz de Dios. pero después de un tiempo de un par de años, ver esa misma voz en un hombre caminando. Amén. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Amén. cuán maravilloso va a ser para nosotros cuando nos encontremos cara a cara con él. Amén. Amén. Como dice ese himno antiguo, cara a cara solo verle a él y vivir guardado por su amor. Amén. Amén. yo estuve en un casamiento en el monte Carmelo de los aguirres, la parte más alta ahí de las construcciones y empezó a bajar a caer agua y yo decía ¿qué me está pegando en la cabeza? Porque estábamos en una casa muy linda de un hermano y sentía los golpes caer y no, pues no era nadie que me estaba pegando era el agua que está cayendo gruesa. Amén. Y luego ya tuve que cerrar mi Biblia y ponerme a hablar con toda la gente que estaba ahí y luego mojadito hicimos casamiento. Amén. Así que fue un casamiento mojado. Amén. Amén. Entonces si nos paramos en esta mañana a ver la expresión de este gran Melquisedec con Abraham presente después de haber tenido esa cena y ahora Dios teniendo un compañerismo teniendo una comunicación cara a cara con Abraham y él sabiendo lo que iba a hacer le revela todo ahora a Abraham lo que va a hacer. Amén. es como decir nosotros esta tarde si Dios esta mañana si Dios nos ha llamado si Dios nos ha escogido si Dios nos ha traído y usted ha venido a reunión usted se esfuerza por congregarse quizás con deudas con problemas con batallas aquí está aquí está mi hermano porque no creo que seamos todos santitos aquí esta mañana yo creo que muchos estamos el diablo nos tiene atrapados Amén y cuando el diablo nos atrapa no podemos decir Amén no podemos levantar las manos estamos encarcelados entonces digamos el Señor saca mi arma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre Amén entonces cuando estamos en esta condición es cuando vemos que Abraham perdón Melquisedec le revela Abraham lo que va a hacerlo y ahora nosotros tenemos que tener una relación muy estrecha con Dios en esta hora final porque Dios nos está revelando todo lo que viene y ahora cuando Dios comienza a revelar Abraham Abraham empezó a pensar Dios va a estudiar Sodoma Dios va a hacer fuego y allá tengo mi nieto o mi sobrino más querido el que yo viví con años lo crié quizás camine con él ahora creció ¿cómo se llama? Lot había crecido con Abraham 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 se había gozado con él también salió su padre en esta caminata dice Manobranjan en un mensaje y su padre le causó altos problemas y luego quedó Lot y luego encontramos que Lot creció empezó a tener gente tener pastores y tuvo problemas los pastores de Lot con los pastores de Abraham entonces se encontró Abraham en una condición que tuvo que decirle a Lot mira Lot y tú escoges para allá yo escogo para acá le dio derecho a escoger y por supuesto Lot escogió los mejores pastos y le quedó el puro desierto quizás cerros pelados para arriba amén y era eso lo que Dios quería Dios demanda siempre una separación a veces quizás tú no te puedes separar de tu familia y la bendición no puede llegar y Dios requiere una bendición quizás en tu familia tienes estás aceptando cosas y tan contrario a la palabra y la bendición no te va a llegar la bendición llegó a Abraham 100% cuando Abraham se separó amén y eso es lo que nos cuesta a todos nosotros a veces tenemos familias mixtas tenemos familias mezcladas y la culpa no es de la palabra es mía y suya no le eche la culpa a la palabra somos nosotros eso nos dice este mensaje aquí que haré con Jesús al principio somos nosotros que tenemos nuestros pensamientos y dejamos a Dios de lado entonces Abraham cuando Dios lo llamó de la tierra de Ur de los Caldíos dice su siervo él no era judío era gentil y él salió sal de tu tierra y de tu parentela apártate de tu tierra y de tu parentela pero dice su siervo y él salió con su papá y con su sobrino Lot pero Dios le había dicho sal de tu tierra y de tu parentela si nos cambia el mensaje esta mañana me van a perdonar amén estamos viendo los creyentes que están conversando con el gran Melquisedec Melquisedec no van a ir a usted a conversarle si no está separado puede tener la bendición pero a media pero no total y la bendición total llegó a Abraham cuando está separado entonces aquí también encontramos muchos Abrahames que están mezclados todavía mezclados significa que están viviendo con su familia y se están comportando con su familia y aguantándole muchas cosas a la familia y no están separados me dicen amén entonces cuando dicen amén y lo que más le cuesta a veces a papá y a mamá es separarse de la familia o es separarse de sus hijos que están en el mundo o viven como el mundo y el culpable de eso no es Dios no es eso no es amor divino porque porque Abraham se dio cuenta que un momento determinado era el culpable que no estaba toda la bendición de Dios en su hogar porque él nos había separado se dio el culpable él se encontró que era culpable porque vio las peleas de sus pastores amén 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 estamos examinándonos por supuesto de pared a pared aquí todos corremos peligro a veces papá piensa una cosa y anoche conversé una parte en el matrimonio de esto y a veces mamá piensa otra cosa y se transforma en un lugar dividido cuando Dios dijo y los dos serán una sola carne amén amén y encontramos a veces matrimonios aún este mismo en esta misma hora aquí mismo en Carrascal sentado aquí mismo lo encontramos divididos eso prediqué anoche lloviendo allá arriba porque Pablo enseñó que tú no eres dueño de tu cuerpo sino tu mujer y Pablo enseñó a la iglesia en Corintios que la mujer no es dueña de su cuerpo sino que el dueño de su cuerpo fue el marido que mostró una cosa igualdad mostró una unidad mostró que debe haber compañerismo que debe haber conversación que debe haber comunicación ¿cuánto me dicen amén pero hoy día vemos más matrimonios divididos ahora aquí mismo en este lugar exactamente como fue Abraham que está totalmente todavía él no se había separado él no estaba cumpliendo la palabra de cuando Dios nos sacó que nos está hablando Génesis 12 sal de tu tierra de tu parentera él no estaba cumpliendo la palabra recién vino a verlo acá al final y a veces usted y a mí mi hermano nos pasa lo mismo no va a haber bendición más grande en su hogar mientras no haya separación amén cuánto dicen amén tiene que haber una separación total amén amén y entonces por eso hoy día yo me encuentro a veces con matrimonios con matrimonios difíciles mi hermano porque ambos tienen su pensamiento y ambos no se sujetan a gran merqueside porque el matrimonio no es de acuerdo a mi pensamiento tiene que ser de acuerdo a la palabra primero para mí para usted está la palabra por eso le pasé este mensaje ahora esta mañana Dios cumple su palabra y lo estaba leyendo el párrafo 19 dice al acercarnos a este tema tan especial y que no tiene como blanco alguna creencia de alguien ni es para incomodar ni para molestar ni para ser enemigo está destinado solamente para la reunión y la unión del pueblo de Dios y la razón porque he elegido hablarle esto al tabernáculo esta noche se debe a la condición del tiempo en que vivimos yo yo creo que estamos en el comienzo de algo que todo el mundo sabe que está por suceder nadie parece ser capaz de señalarlo bien pero aún así sabemos que algo está a punto de suceder y no es solo aquí es en todas partes y en este punto que estamos hablando aquí esta mañana cuando está a punto de suceder algo a punto que los juicios comenzaran a caminar fue cuando el gran Melquisedec conversó con Abraham y no le ocultó nada pero ya Abraham estaba apartado Abraham se haya separado Amén ¿Cuánto dicen Amén? Ya Abraham no era esclavo del diablo Amén ya no era esclavo de la familia no era esclavo de su hermano era un creyente en el Señor entonces muchos muchos todavía estamos esclavos decimos creer pero estamos esclavos al sistema porque tenemos una manera de pensar una manera de razonar una manera de claudicar Amén ¿Cuánto dicen Amén? Pero Dios en la hora que estamos viviendo Dios Dios demanda demanda una total separación de su familia a la familia de Dios mi hermano no eres tú el que se va a separar es la palabra que va a hacerlo Amén a mi familia cuando han ido a verme yo le he hablado de la palabra y no han ido más yo no me he separado de ellos ellos han separado de mí mi madrastra viene a Santiago conversa con mi hermano y no me comunica nada a mí porque sabe que yo siempre la voy a llevar a la palabra y no estoy de acuerdo con sus cuelgas con su fiesta ni con sus traguitos ni con sus fardas cortas ni con sus pantalones Dios demanda una total separación Amén por eso es que a veces los matrimonios viven separados porque el esposo dice una cosa o el esposo quiere quedarse del lado de la palabra y la esposa del lado de los hijos y es un conflicto entonces el esposo tiene que trabajar no trabajar con los hijos tiene que trabajar con su esposa porque tiene que hacerle ver entender que si él no es una unidad con su esposa menos va a tener unidad con la familia y a veces el problema es que la familia está los dos no están juntos no son uno si el problema no es la palabra somos nosotros y a veces llegamos aquí a reunión y nos encontramos que la palabra y yo estamos separados no hay unidad mi hermano porque el matrimonio me está demostrando a mí que no hay unidad amén amén yo estoy contento amén ¿sabes por qué estoy contento? porque anoche me cayó altas gotas de agua dejé el terno el olor mojado mi mano la camisa helado me sentía hielo aquí arriba y ahora está bien amén que este hielo caiga aquí mi hermano y los transforme y los cambie nuestra cabeza amén esta dice el profeta es una cabeza caliente el único que la puede redimir es Dios ¿cuántos desean que Dios redima que cambie mi mente entonces cuando hablamos de matrimonio ya que estamos hablando de matrimonio aquí puede haber matrimonio viejo nuevo no tiene diferencia de edades amén y encontramos muchos matrimonios divididos encontramos muchos matrimonios divididos encontramos muchos matrimonios o el esposo o la esposa está en el mundo pues está sentada aquí pero está en el mundo ay 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 agárrate ¿cuántos quieren agarrarse también estoy sentada en manos y estoy oyendo pero está en el mundo tienes pensamiento del mundo tienes vía del mundo no te pueden tocar tu hijo porque al tiro no te pueden tocar la hija porque porque no está unido a tu esposo o quizás el esposo no está unido a la palabra ay los pueden por el otro lado ahora el esposo tiene primero que nada estar unido a la palabra el esposo tiene que estar sujeto a la palabra el esposo tiene que ser uno con la palabra porque si él va a obligar a su esposa y va a orar que su esposa sea uno con él y si él no es uno con la palabra porque está supuesto que el esposo reconozca su posición y la posición de su esposo es que él tiene que ser uno con la palabra porque Dios lo creó a imagen y semejanza de Dios y luego él es la imagen y semejanza de Dios y luego la esposa es la parte de su cuerpo ella se va a sujetar a su esposo no va a ser como yo hablaba anoche una contestadora un iraconda está bajo un matrimonio mundano anoche hablando y a gente mundana solamente era uno creyente y yo le hablo a todos igual de la misma manera yo no hago diferencia porque también sé que aquí hay mundanos están sentados pero tienen que cambiar sus vidas estamos contentos yo pensaba que no iba a poder hablar pero ahora estoy ya ya con es como cuando usted está decaído y viene esa fuerza ese ánimo y dan ganas de pelear amén así me siento ahora aunque estoy transpirando pero no importa Dios el mismo de ayer de hoy significa que usted está orando por mí significa que usted está clamando por mí para que Dios le hable a usted ahora no significa que usted esté orando sino que su espíritu que está en usted está tirando de Dios para que le saquen el mundo amén 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 ¿cuánto lo creen? amén gloria al Señor estamos en la hora estamos en el momento que Dios nos va a pedir cuenta a todos entonces cada matrimonio amén tiene que haber un examen por la palabra no por lo que el doctor dice no por lo que la ciencia médica dice cada matrimonio que Dios levante tenemos que venir a examinarnos en la palabra y la prueba está miren 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 escuchen bien ahora cuando viene bajando este gran mes que sigue y conversando con los dos mensajeros que vienen a ir a Sodoma y Lot perdón y Abraham escucha esa voz le ruega que por favor pasen y luego fíjense lo que sucede quiero que escuchen bien aquí va y le ordena a la esposa que le haga esto esto y no le pide ni por favor mi hermano fue una orden y la esposa corrió mi hermano hacer pan hacer esto esto y luego al cordero matar hermano había una obediencia total no había razonamientos oh se nos pone difícil la cosa y ella fue mi hermano y trajo y trajo y trajo y no alegó como algunas alegan como algunas se enojan quizá no no te dais cuenta Abraham que estoy me duele la cabeza no puedo hacer nada no alegó nada estaba el gran Abraham el gran Mercosídez Dios bajando en pleno amén amén ya no no había problema no había problema en lugar de quien manda quien no manda había un solo problema ambos estaban obedeciendo a Dios mi hermano ya no había quien no era más grande que el otro era más chico no había un orden amén 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 oh que Dios nos ayude que Dios nos dé gracia estamos en la mera hora que Dios va a cumplir toda su palabra ni una palabra volverá al vacío pero estamos en la hora que el varón tiene que conocer su posición y el hombre y la mujer tiene que conocer su posición amén 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 al hombre Dios lo hizo a imagen y semejanza de Dios por lo tanto ese hombre tiene que estar cuadrado con la palabra amén cumplir con la palabra amén obedecer la palabra no claudicar la palabra y luego él puede dar la enseñanza a su esposa y su esposa se va a sujetar no va a tener una esposa que le decir hipóquita amén Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos y entonces después de esta gran cena dijo el señor encubriré vamos a a Génesis 18 quizá no lo ha leído amén amén Génesis 18 vamos a Génesis 12 primero para que nos quede la película clara vamos a hablar de película pero ahora que sea realidad lo primero que vamos a establecer aquí en Génesis 12 que no es Abraham buscando a Dios sino que es Dios buscando a Abraham lo primero que vamos a ver esta tarde esta mañana aquí que tú nunca has escogido tú a Dios Dios te escogió por lo tanto tú no te puedes enojar conmigo esta mañana porque yo no te he escogido Dios te escogió y Dios me escogió a mí para pedir cada palabra amén y Dios te escogió a ti para oír así que tomemos posición en el lugar correcto entonces dice pero Jehová había dicho Abraham todavía no era cambiado su nombre Abraham vete de tu tierra ve y de tu parentela apártate de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré amén viene la promesa y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición mira el llamamiento bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán bendita en ti toda la familia de la tierra y el verso cuatro mire y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de setenta y cinco años cuando salió de Arán y tomó pues Abraham a Sarais que significa en kédula su mujer a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ella a tierra de Canaán a tierra de Canaán llegaron y pasó Abraham por aquellas tierras hasta el lugar de Siquem hasta encima hasta el encino de Moré y el cananeo y estaba entonces la tierra vamos ahora a Génesis 18 Génesis 15 vemos el pacto Génesis 18 vamos a conversar después le apareció Jehová en el sinal de Manré estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaba junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra y dijo Señor no dijo señores dijo Señor si ahora he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pase tu siervo que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies y recostado debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentar vuestro corazón y después pasaréis pues para eso habéis pasado cerca de vuestro siervo y ellos dijeron haz así como has dicho entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del escordo ve que Sara no estaba con dolor de cabeza ve que Sara no dijo nada vio que Sara no contestó y vio con la voz de mando que la manda Abraham no le pide ni por favor que lo haga hoy día hay mucha gente que pide por favor que haga algo toma pronto mire hasta las medidas Abraham se las da Sara toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del escordo y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se puso con ellos debajo del árbol y comieron y le dijeron donde está Sara tu mujer no era no era una que estaba metida ahí hoy día muchas las mujeres si no están metidas ahí al lado de uno no están contentas aquí ella estaba en su lugar yo sé que alguna hermana no le va a gustar esto no importa estoy mirando la escritura y le dijeron donde está Sara tu mujer y él respondió aquí en la tienda entonces dijo de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida amén el tiempo de la vida cerca del año nueve meses es aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba a la puerta de la tienda porque era bien no vamos a decir como 80 sino que no estaba con ellos pero estaba ahí con el oído pegado a la tienda para saber lo que estaban conversando para saber que ese viejito no la estuviera pelando amén voy a aprovechar esta mierda amén ve y Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba a la puerta de la tienda y que estaba detrás de él y Abraham y Sara eran viejos de edad de edad avanzada y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres entonces Sara se rió pues Sara entre sí diciendo entre sí diciendo después que he envejecido tendré deleíste siendo también mi señor ya viejo y entonces Jehová dijo Abraham ¿por qué se reió Sara diciendo? ¿será cierto que te da a luz siendo ya vieja? entonces Dios le dice ¿hay para Dios alguna cosa difícil? al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo entonces Sara negó diciendo no me reí porque tuve porque tuvo miedo y él dijo no es así sino que te ha reído es como cuando usted a veces conversa con su esposa le dice ¿por qué me has mentido? no si no te he mentido y le ha mentido hay muchas esposas a veces que mienten y hay muchos hombres también que mienten y la mentira no es de Dios la mentira es del diablo ¿cuánto dice no hay muchos hombres que mienten y a veces hay muchas mujeres que mienten entonces Sara negó diciendo no me reí porque tuvo miedo y él dijo no es así sino que te has reído y los varones se levantaron de allí diciendo miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos y dijo Jehová descubriré yo Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir sobre para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él entonces Jehová le dijo por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo ve que Abraham no estaba en medio de Sodoma Abraham no estaba en medio del pecado Abraham no estaba en sus juegos Abraham no estaba en sus fiestas Abraham no estaba en sus cumpleaños Abraham no estaba mezclado y colocándole todos esos antecedentes no había mezcla se había apartado entonces Jehová dijo por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más el pecado de ellos se ha agravado en extremo descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no lo sabré y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma pero Abraham estaba aún delante de Jehová amén y aquí cuando Abraham sintió el jalón él había amado siempre a su sobrino pero se tuvo que apartar mi hermano separar él vino a comprender recién la escritura de la bendición que estaba sobre él cuando él se separó y le dijo escoge porque había un problema entre los pastores entre las familias y aquí Abraham ahora Abraham intercede pero no estaba mezclado porque usted puede estar intercediendo pero estar mezclado yo estoy entrando un tema ahí que ojalá quizás por eso a veces Dios no nos ha contestado todo porque nosotros como familias estamos mezclados y Dios tiene que sacar la mezcla yo no sé si me están entendiendo como ando de casamiento hermano entonces yo ando en la luna amén Dios le ayude amén por supuesto no participé de la fiesta anoche hice el casamiento y vine al tiro ellos que eran allá en su fiesta y se acercó Abraham y dijo destruirás también al justo por el impío mire como empieza a interceder a hacer una pregunta destruirás también al justo por el impío y luego Abraham le dice quizás haya cincuenta justos dentro de la ciudad destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que están dentro de él porque usted tiene que ver en esta tarde en esta mañana usted y yo tenemos que ver tenemos mucha familia perseverando en la iglesia metodista pentecostal unitaria y no en el mensaje yo tengo un tema y yo siempre lo creo así que nadie se va en el rapto ni habrá rapto para esa persona si no cree el mensaje de la hora usted no 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 hay rapto si el mensaje de la hora vino Dios mandó a este profeta no para congraciarse con él él lo mandó mi hermano para apartarlo a usted a la palabra y no habrá rapto para esa persona si no ha traído la palabra entonces usted sabe que esa persona que está allá se va a la tribulación sea que ella ha vivido una vida muy consagrada y que sea mejor que la suya pero se va a la tribulación porque Dios te llamó a ti entonces nosotros tenemos muchas familias perseverando en el sistema y no lo ha sacado acá y Abraham estaba pidiendo porque sabía que ahí estaba su sobrino metido en el sistema y era un creyente y era un justo pero se fijan ustedes que Abraham nunca fue a Sodoma mire Abraham dice quizás haya 50 justo dentro de la ciudad destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él él ya estaba pensando en su familia él estaba pensando en Lot estaba pensando en la esposa estaba pensando en sus nietos y luego Dios le dice lejos de ti el hacer tal que haga morir justo con el impío ¿ves? porque no va a poder Dios hacer morir el justo con el impío ¿cuánta gente tenemos hoy día en denominación creyente nuestro que viven quizás una vida mejor y tú le has hablado le has conversado quizás le has conversado del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y ellos se quedan solamente con el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo dice ¿pero cómo no lo puede verlo? es que no lo va a verlo porque él fue llamado al sistema y todo ha sido llamado afuera pero tú no lo vas a poder salvarlo Dios lo va a salvarlo tú puedes interceder por ellos lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío ve nunca talaga el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo entonces respondió entonces respondió Jehová si hallar en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad perdonaré a todo este lugar por amor de ellos escuche bien entonces respondió Jehová si hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad perdonaré a todo este lugar perdonaré a todo Sodoma por amor de los cincuenta ¿me está entendiendo lo que estamos hablando? porque Dios es justo veamos la escritura tal como está entonces respondió Jehová si hallar en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad perdonaré a todo este lugar por amor de estos cincuenta porque estos cincuenta también están interviniendo sobre todo en la ciudad por eso que su siervo dice usted es responsable es responsable de su perímetro donde usted vive y usted debe orar por su gente amén no se me queden dormidos yo me quiero ir con calma esta mañana me levanté con hartos sueños con dolor de cabeza pero ahora estoy amén amén ya Dios me sanó la cabeza amén entonces respondió que va si hallaré en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad perdonaré a todo este lugar por amor de ellos mire que tiene poder la oración del justo amén y Abraham replicó y dijo es que ahora que he comenzado a hablar a mi señor aunque soy polvo y humillándose aunque soy polvo y ceniza quizá faltarán de cincuenta justo cinco destruirás por aquellos cinco toda la ciudad dijo no la destruiré si hallare allí cuarenta y cinco escuche bien mi hermano otro mensaje profeta dice dice que Elías era el pastor de Yesabel pero Yesabel no captó que él era su pastor entonces se da cuenta usted en su cuadra usted es el pastor de esa cuadra estoy hablando espiritualmente no va a decirle al vecino yo soy su pastor no le ha pegado una patada nos va a mandar a cambiar no estoy hablando espiritualmente usted es pastor en esa cuadra porque usted sabe que ningún demonio tiene poder sobre usted que estamos está la vara alta mi hermano cuántos lo están creyendo cuántos creen mi hermano no me voy a acordar de mi hermano donde lo había visto ahora me estoy acordando amén ya me voy a acordar el nombre entonces la vara está puesta alta para el creyente dice dice que él no no ha hecho reyes y sacerdote pero reyes sobre que hermano flores sobre todo demonio y sacerdote que será usted apartado separado no andará en la fiesta con su vecino amén no será un dirigente comunal amén cuando lo están creyendo será un creyente que estará orando por su cuadra o estará orando porque ningún demonio tome dominio amén entonces la escritura dice el 26 creo que era entonces respondió Jehová si ayer en Sodoma 50 justo dentro de la ciudad perdonaré a todo este lugar por amor de ellos y Abraham replicó dijo es aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor aunque soy polvo y ceniza quizás faltaran de 50 justo 5 destruirás por aquellos 5 toda la ciudad y dijo no la destruiré amén si si ayer si ayer allí allí 45 usted me puede entender esta mañana Dios cumple su palabra mire como vemos Abraham intercediendo y volvió a hablarle y dijo quizás se hallarán allí 40 y respondió no lo haré por amor a los 40 y dijo Abraham no se enoje ahora mi señor es como a veces cuando uno conversa con la esposa le ha pasado a usted que la esposa le repite dos tres o cuatro veces lo mismo y ella no se da cuenta pero usted se da cuenta y a veces se molesta mira vieja me ha repetido cuatro veces lo mismo y aquí Abraham está repitiéndole y le pide al señor que no se enoje porque a veces nosotros no enojamos usted ve que su esposa le pide una cosa y otra y ya la tercera y la cuarta y ya le dice pero si esta es la cuarta ves que le estás pidiendo lo mismo y a veces la esposa no se da cuenta que ya lleva cuatro veces persistiendo o siendo persistente amén a veces ha pasado ayer ya hoy día ya tres veces ya y usted ya lleva tres veces vieja cortala amén no se si a las viejas persistentes aquí la biblia dice que debemos ser persistentes el problema es que los hombres no aguantamos nos enojamos pero Dios no se enoja amén aquí vemos a Abraham ya tres veces pidiendo y dijo no se enoje ahora mi señor si hablare quizás se hallan allí treinta y respondió no lo haré si allí hallare treinta y dijo es aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor ya estaba teniendo más confianza quizás se hallaran allí veinte no la destruiré por amor a los veinte y volvió a decir hermano amén usted cuando la esposa le repite muy seguido la misma usted ya se colapsa yo me colapso a mi esposa le digo mira ya lleva tres veces que me está pidiendo lo mismo cuatro veces y a mí no se me olvida ya ya corta la corta pero aquí ve usted ve que Shidek tuvo más paciencia que volvió y volvió a decir no se enoje ahora mi señor mire porque la naturaleza del hombre siempre tiende amén cuántos hombres aquí se enojan todavía a mí me colapsa cuando ya habían tres cuatro veces ya lo mismo es como que a uno no se lo olvidara uno lo sabe amén a veces cuando veo los hermanos trabajar y los veo que son lentos en algunas cosas me colapso y me mejor me voy me da alergia digo yo estaré muy abuelo estaré muy viejo entonces le pedí al hermano Shisho estos días cuando estaban haciendo ahí el techo el sábado le dije yo lo quiero con el OCB y con esta linta antes que llueva y mire lluvió mi hermano miré en la mañana y no estaba todo listo entonces es por eso que uno a veces colapsa y no entiende a la otra persona es porque Dios tiene que darnos más amor amén pero aquí Abraham no se enoje sabiendo el comportamiento de nosotros mi hermano que colapsamos con tres o cuatro cinco veces amén amén y volvió a decir no se enoje ahora mi señor si hablaré solamente una vez quizás sellarán allí diez y Dios le responde no la destruiré respondió por amor a los diez esto que esto sea una lección esta mañana para mí no sé para usted amén porque mi hermano Claudio y los hermanos que aquí están solteros no van a entender a los casados esos tres no si lo entiendo pero el casado tiene otra etapa cuando fui a casar al casamiento del hermano Horacio Pae a Ecuador allá al final le dije ahora usted va a vivir lo que antes predicó pero como si pues porque viene la esposa viene la que aprieta la que saca carácter y luego vienen los hijos la etapa son muy distintas yo cuando conocí a mi hermano Juan Carlos era soltero y era diácono y primero fue aquí colaborador mío como tesorero siete años y los hermanos decían bueno como pueden llegar tentados y los ponían en orden entonces yo tenía la oficina allá en ese tiempo y se casó y un día venía llegando al sasaco a la esposa y estoy mirándolo ya no es ese soltero ahora estaba casado de repente me acercaba al lado de ellos estaba la esposa pidiéndole plata ya no es el hombre soltero y llegaba yo y la hacía así ve que lo que predicamos después tenemos que vivirlo y a veces queremos hacer una cosa y la esposa nos hace nos hace todo loco queremos llegar a la hora a reunión y la esposa que esto que el otro y que el otro y se llega atrasado y rabiamos entonces mi esposa ya el día anterior deja la comida adelantada para hoy día mi hermano y no tiene problema pero hay esposas que no hacen eso y se dan el espejo y una cantidad de cosas y el esposo está ahí a qué hora a qué hora y a veces hermanos de aquí mismo de la iglesia que tienen auto llegan atrasados y a la mañana como un cuarto o diez para las nueve venía caminando mi hermano mi hermano Núñez con mi hermana y la hija y ellos vienen de el micro de allá de padre Hurtado y los otros que tienen locomoción y llegan atrasados como en la cosa yo soy mirona siempre me estoy fijando por qué el hermano que tiene vehículo tiene comodidad y llega atrasado porque tiene problemas con la esposa tiene problemas con el levantarse temprano tienen problemas con el baño entonces si un hermano tiene un solo baño en su casa y él sabe que la mañana va a tener problemas báñese en la noche por mano o no se bañe mejor ocupe de esas toallitas húmedas que hay vamos y sacar problemas pero no va a llegar rabiando aquí y le da el lugar quizás a su esposa o su hijo que le gusta bañarse amén va a llegar a la hora va a llegar a la armonía amén entonces vamos a evitar n cantidad de problemas entonces para que esta mañana cuando venimos aquí a oír al gran mezquicidez que nos hable va a haber armonía va a haber gracia vamos a sentirnos contentos pero si alguno ha venido peleando ha venido dividido amén se han levantado discrepando en la mañana amén han tenido problemas quizás porque quizás la esposa se le olvidó comprar pan ayer y este roto es bueno para el pan yo soy bueno para el pan entonces no encuentra hoy viene aquí ah entonces si es un creyente bueno se tomará el cafecito solito nomás por mi hermano calladito y si hay un pan y si hay un pancito duro miren hermano mójelo métalo adentro del café y lo deja un ratito después oye riquísimo pero no rabé por mano cuánto lo creen quizás ese pancito tiene seis días o cinco días pero métalo adentro mi hermano si está muy duro denle un poquito más de tiempo ahí y después es riquísimo mi hermano pero va a que va a rabiar por mi hermano usted quiere llegar a reunión en armonía quiere que la palabra caiga bien en su vida usted quiere que la palabra haya buena armonía y aquí mi hermano Abraham o sea perdón Melquise cuando bajó encontró el matrimonio en armonía y aún Abraham intercedió cuatro cinco seis veces no lo he contado pero y dos veces no se enoje mi señor entonces también nuestra esposa deben decir nosotros no se enoje mi señor o sea no se enoje mi esposo o mi amor lo que sea amén no me ahora el amén fuerte de las hermanas llegó usted padre amén casi encuentran un fusil y me matan al tiro amén pero así fue mi hermano ve usted el proceder de Abraham no se enoje mi señor ya le he dicho dos tres veces lo mismo no se me enoje entonces si tu hermana ves que tu esposo se te enoja dígale una palabra de cariño o que te gustaría a ti comer a la tarde mi esposa me dice cuando yo sé que me va a pedir algo me dice que te gustaría comer yo ya sé que va a donde va la micro y yo le digo bueno prepárame una sopita de de espárrago con dos huevitos porque yo soy fanático por la sopa no soy bueno para la comida seca amén y sé que una sopita mi hermano de espárrago con dos huevitos son diez minutos ¿cuántos son? no es nada es tomar el agua caliente la sopa de gorrera vete al fuego y chale los huevitos es lo más fácil que puede haber pero queda riquísimo amén ahora si le puede echar un poquito de orégano bueno mucho mejor un poquito de pimienta bueno también de la negra es mejor tiene buen sabor si le puede echar un poquito de ají de ese araucano ¿cómo se llama? oh hermano que sabor amén ¿está contento? amén la palabra se tiene que cumplir miren en el párrafo 39 del mensaje Dios cumple su palabra oiga oiga son las 12 20 yo pensaba que era más temporal pero vamos a leer un poquito más me perdón hermano yo pensaba que eran tan rápido la obra hermano gloria gloria al señor pero para adelantarle a ustedes quiero decir clara y abiertamente que yo creo que esta es la palabra completa infalible y no adulterada de Dios que no se le puede agregar nada ni quitarle nada ella es el programa completo de Dios para su iglesia porque ningún otro hombre puede poner otro fundamento sino que ya ha sido puesto lo ven la congregación dice eso es por eso que yo creo en la infalibilidad infalibilidad de la palabra de Dios yo le dije a una de esas personas de donde dijo usted que era esta biblia de su iglesia su iglesia escribió esta biblia si nuestros santos escribieron la biblia le dije entonces por qué le han tomado de tal manera que ustedes se diferencian tanto de esta biblia pues dijo mire usted esos hombres vivieron en cierta edad y nosotros vivimos en otra edad pero yo dije Dios ha vivido en cada edad y la biblia si ella es inspirada es el Dios infalible quien escribió la biblia cuánto lo pueden creerlo y él dijo en su palabra que los cielos y la tierra pasarían pero sus palabras nunca pasarían ahora es muy sorprendente para un hombre que nunca pensó que nunca pensó ver acercarse estas cosas pero si ustedes lo solo supieran solo es un cumplimiento de la escritura amén y aunque no me gusta decir esto en América y nuestros asuntos fantasiosos y cosas que tenemos en los así llamados movimientos religiosos de hoy sin tratar de degradarlo pues hay un pueblo de Dios en ello pero quiero decir esto que ha llegado a América lo que ha alejado y apartado tanto a católicos como a protestantes de la enseñanza de la palabra y ellos han adaptado un sistema y este sistema es un sistema intelectual que presenta el glamour en lugar de la palabra y el pueblo americano se ha ido tras el glamour el pueblo americano ha llegado a ser un lugar para adorar a una diosa amén yo tengo el máximo y más profundo respeto por las mujeres mi madre es una y mi esposa y tengo hijas pequeñas y una mujer que mantiene su lugar y es una dama no hay nada más precioso aparte de la salvación para nuestra nación que una verdadera mujer cuando pero cuando se llega a un punto en que se adora a las mujeres entonces ustedes están fuera del plan de la biblia no hay plan alguno en la biblia para que adoremos a alguna mujer ni a María ni a Santa Cecilia no hay ni una pizca de escritura para eso y al contrario ella está en contra de eso entonces porque fue si este fue el origen estos que caminaron con Cristo y escribieron por inspiración creen ustedes que yo tomaría la palabra de cualquier otro hombre en su lugar no señor esta es la palabra eterna de Dios pues el ministro o el sacerdote que habló conmigo dijo Dios está en su iglesia yo dije Dios está en su palabra amén Dios está en su palabra la biblia dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Dios está en su palabra no está aquí en la iglesia está en su palabra amén he querido leer esta parte porque el miércoles le hablé un poco ahora observen en el antiguo testamento tenían dos formas de saber que un mensaje era correcto cuando un profeta profetizaba o un soñador soñaba un sueño lo contaban ante el pectoral de Aarón el pectoral de Aarón tenía las piedras de nacimiento de los doce patriarcas en este pectoral él lo usaba sobre su pecho para mostrar que era un sumo sacerdote de las doce tribus de Israel y cuando ellos relataban esta visión o contaban o contaban este sueño y si Dios lo vindicaba había una luz sobrenatural que venía sobre este urín tumín y eso vindicaba que este mensaje era verdadero no importaba que auténtico pareciera no importaba cuanto pareciera encajar con el tiempo si la luz sobrenatural en el ruin tumín no brillaba aquello se rechazaba porque Dios no estaba en eso y yo digo hoy oh quiero que lo escuchen cualquier mensaje aunque fuera de un sacerdote de un predicador de un profeta de cualquier otra fuente cualquier hombre no importa cuán espiritual cual fuera su oficio que haya hecho si haya resucitado a los muertos si haya sanado a los enfermos así fuera su bispo de Cantepurri o si fuera el papa de Roma así fuera el jefe de cualquier gran denominación no importa cuán espiritual aunque ella hablado en lengua aunque haya adanzado en el espíritu aunque haya predicado el evangelio no importa lo que haya hecho si su imagen no proviene de la Biblia está mal este es el ruin tumín de Dios cuando se completó la Biblia el ángel bajó que hablaba que hablaba con Juan luego vino el mismo Jesús y dijo yo Jesús envía a mi ángel para testificar estas cosas y ahora cierra este libro pero no lo selles porque cualquiera que le quitare algo o le agregaré algo esa es la palabra de Dios y Pablo en concordancia con el espíritu dijo si un ángel del cielo no un asobispo ni un papa ni un cardenal si un ángel del cielo trajere cualquier otro mensaje que no sea lo que está aquí Dios sea anatema pero ahora estamos estamos a punto como hace años por el espíritu santo siempre se ha dicho antes cuando Hitler y Mussolini se levantaron dije todo se amontonará el comunismo tomará todo y descenderá del norte pues mantengan los ojos en esto iglesia el diablo está esparciendo esta propaganda y no no cuadra con la escritura es para confundir la mente de los de los no instruidos las personas no espirituales y estamos viviendo en el día más glorioso que alguna vez haya vivido cualquier pueblo amén y sin embargo en el día más oscuro para los incrédulos que ellos y el tiempo más confuso para ellos para los que no saben es notable el día en que vivimos y qué alegría es saber que nuestra ancla está firme ahora hoy mientras nos acercamos a eso en este tiempo oscuro y malvado y malvado amén amén bueno no me gusta mencionar los nombres de las personas pero tendré que nombrar a alguien ahora pues yo oro por el joven y oro constantemente por él pero él es un instrumento en las manos del diablo y este hombre Elvis Presley la gente se volvió loca con el boogie boogie y el rock and roll el pueblo americano y están tratando con ese mismo espíritu de yectar esa cosa en la iglesia y hoy día lo vemos en el mensaje a mí me gusta que la música de la iglesia se toque como música de iglesia y no rock and roll en la iglesia pero cuando lo toman estos espíritus hay algo detrás de eso y el diablo mismo el diablo mismo presenta un rival amén la gente hoy día muchos pastores no aman la música correcta años atrás fui a un aviamiento que había y cuando antes de entrar le dije al hermano ¿quién está tocando rock and roll? no es solo hermano de tal lugar pero un pastor va a permitir que sus miembros toquen rock and roll la única manera que toquen rock and roll es porque él no conoce la música amén quiero que me entiendan y quiero que Dios nos ayude después ese pastor supe que yo había hablado eso estuvo harto tiempo que no me hablaba hasta que un día conversamos yo dije pero como nosotros en esta edad estamos permitiendo la juventud que entre este rock and roll y hoy día no ha entrado rock and roll han entrado cosas más y pastores lo consienten que Dios nos ayude yo estaba aquí en el segundo piso y un día Daniel estaba ahí abajo y tomaban la guitarra y estaba haciendo los punteros y quien está punteando estilo rock and roll bajé abajo y era mi hermano Daniel Daniel era terrible hermano no se le podía pasar la guitarra después tuve problemas con Daniel con el piano en vez de el café le metía todos los bajos mi hermano y los apagaba todo entonces me puse a orar y fue el tiempo porque Dios me lo mostró que estaba fumando que estaba drogando y ahí donde está sentado mi hermano Zambrano lo vi con el cigarro fumando yo estoy predicando y lo veo ahí lo llamé dije mira Daniel que estás que estás haciendo estoy en esto y en esto dije estoy obligado a conversar con tu papá y tu mamá papá y mamá lo querían como ídolo y sabe que papá y mamá en vez de colocarse del lado la palabra me dijeron estas palabras somos 17 que nos vamos y se fueron los 17 pero cuando hay que quedarte del lado de la palabra él nunca fue sincero un tocador de música debe ser sincero con Dios un pecador de este mensaje debe ser sincero no deba haber engaño un creyente debe ser sincero es que está en una edad moderna no, no queda moderna lo creen o no lo creen estamos en una edad moderna verdad pero la edad cristiana no es moderna él el mismo de ayer de hoy por los siglos amén pero ese los que tocan y los que estamos predicando aguantamos ciertas cosas y los hermanos a veces se desvían y permitimos cierta clase de música y lo hacemos los tontos pero Dios no se hace entonces Dios me conoce a mí y Dios lo conoce a Dios a Dios no se le escapa nada es como decía esta mañana Dios conoce mi matrimonio también conoce el tuyo y aunque te quiera esconder aquí delante de la palabra Dios no te va a esconder ante Dios somos todos discernidos amén porque quiere Dios que seamos sinceros y yo le digo a un hermano tú peleas con tu esposa tiene que normal si me llevo tan bien que la esposa yo veo muy difícil tiene que haber ciertas ahora si hay un matrimonio perfecto allá hay yo no tengo nada contrario amén pues yo tengo 50 años que voy a cumplir y todavía discutimos con Dios todavía tenemos diferencias amén ahora si usted encontró un matrimonio perfecto entonces tiene una vida perfecta quiere decir que usted se va a ver en el rastro yo me quedo la verdad estamos luchando con este tercio estamos luchando y cada creyente tiene que estar luchando por mantener como dijo su siervo ese perímetro que Dios le dio de hogar por mantenerlo santo oh que Dios nos ayude nosotros pero Dios va a cumplir toda su palabra ah eso fue lo que rayé en delante nada más así que Dios nos dé gracias leanse este mensaje Dios cumple su palabra y los que no han leído el mensaje que haré con Jesús llamado al Cristo léanlo terminamos el viernes con esta parte de Pilato Pilato nunca se lo quitó de sus manos estoy terminando así que permanezca muy quieto solo un momento Pilato nunca se lo quitó de sus manos ni tampoco usted de la manera que lo hizo intentando cualquiera de estas tretas él nunca lo hizo saben ustedes que le sucedió a Pilato él perdió su mente llegó al punto que todo lo que él podía oír era esa crucifixión todo lo que él podía oír era una furia tanto que finalmente se volvió loco se trastornó y ellos tienen una leyenda allá lejos en Noruega o no discúlpeme allá en Suiza donde he estado allí como como misionero afirman que miles se reúnen aquí de todo el mundo el viernes santo el viernes santo vamos a tener cena amén amén el viernes santo donde hay un estanque de agua donde Pilato se suicidó finalmente murió al arrojarse de este estanque de agua y ellos afirman que cada viernes santo a las tres de la tarde el agua se vuelve azul sale hirviendo de donde de donde yació el cuerpo de Pilato él lo rechazó todavía la sangre está en sus manos y él rechazó él rehusó el agua usted no puede lavárselo de sus manos no hay agua ni jabón de lavadores que lo puedan limpiar él está en sus manos que harán con él aquí está lo único el mensaje que quiere terminar el día hermano me perdona hermano amén pero una pregunta a mí me da vergüenza hacerlo ¿sabe por qué me da vergüenza? porque quizás pueden haber 20.000 creyentes viéndolo y cuando yo pongo este mensaje en Youtube tengo casi 18.000 suscriptores que le llegan inmediatamente a ellos cuando yo pregunto aquí ¿cuántos han leído? y me levantan la mano unos cuachitos arriba lo están viendo de todo el mundo y ustedes son flojos porque no leer ni una hojita ni dos hojitas ni tres quiere decir que nunca leen la Biblia quiere decir que cada vez que usted va a orar no lee la Biblia y fuimos enseñando la iglesia pentecostal que cuando nosotros oráramos luego oráramos a Dios y tomáramos la Biblia y donde abriéramos la Biblia ahí estaba Dios hablándonos porque Dios está en toda la Biblia ve aquí me salió habéis arado en piedad y cegaréis iniquidad comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes por tanto en tu pueblo se levantará el boroto y Dios le habla justo cuando usted abre la Biblia porque Dios está en toda la Biblia entonces cuando yo digo ¿cuánto han leído? y me levantan quizá habemos cien o doscientos y me levantan la mano cincuenta ¿a dónde están los demás? es verdad que usted dice yo no quiero ser hipócrita pero no se da cuenta que que Jesús está en sus manos ¿y qué harán ustedes? ¿qué está haciendo esta mañana yo le estoy trayendo la palabra que fue hablada y yo revisando la página del hermano Abraham y viendo que el mensaje ¿quién es este? y este Dios cumple su palabra los tomé de ahí y le digo al tiro a mi yerno que los saque para traérselo a ustedes y usted nosotros tenemos que bajarlo sacarlo y estamos sacando quizá siete cincuenta ¿cuánto es? siete cincuenta de cada uno y este mes sacamos tres mil a y ustedes y Dios se lo está dando en sus manos ¿y qué está haciendo usted con Cristo en sus manos? la palabra hablada está siendo entregada en sus manos pero ¿qué está haciendo usted con Jesús en sus manos? y usted toma la palabra la guarda y usted está crucificando la palabra al no tomar la palabra por eso que aquí dice 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 Pilato Jesús está en sus manos y Dios le dio un sueño a su mujer para que se persuadiera para que tomara atención y él quiso de todas maneras de desprender y aquí está el único que ustedes pueden hacer si no pueden el verso 205 si no pueden lavárselo sus manos usted no se lo pueden pasar a alguien más usted no pueden pasarlo por alto míticamente no hay manera alguna en el mundo por eso me he preocupado en todos los lugares que he podido no me importa lo que el hermano predicador tenga en mente pero si él está dispuesto a que coloque un programa radial y atenderlo le he colocado un programa radial y se lo hemos pagado por un año porque ese lugar va a ser responsabilidad de ese lugar entonces le coloque un año programa radial al hermano elisario y lo puso ahí en la ciudad de Tomé y lo puso con una mentalidad para que él siguiera porque él tiene congregación para hacerlo y no siguió quiero que me entienda usted yo tiro el vellón tiro la carnada le dije el hermano Pino le coloco si hermano le coloque un año y él también puede hacerlo y no siguió quiero que me entiendan y quiero que vean me dijo el hermano Pino salió solamente una familia esa familia cortó plata un alma vale más que todo no importa si mandamos quizás 1200 mensajes al Amazonas si uno del Amazonas se convierte vale más que los 1200 mensajes se gasta 1200 mensajes en imprimirlo y quizás mi hermano en mandarlo se van a gastar quizás no sé si un millón de besos por ejemplo porque ande cerca pero mi hermano no importa pues dice usted hermano Flore está votando un millón de besos la mente carnal y yo pasando tanta hambre y el hermano Flore está votando la plata yo no estoy votando su plata yo estoy votando la plata que usted le trae a Dios la de diezmo y yo aparto un 70 para la obra misionera a ver entonces no estoy votando su plata nunca le he pedido plata para folleto y si usted ha dado plata para folleto o en la obra en un sobrecito eso lo ha hecho usted a Dios pero yo mientras voy mirando y voy viendo la obra como se va desarrollando voy viendo como la obra va creciendo en blanco que van han salido seis o siete o ocho hermanos por la radio y eso a uno le da alegría hoy día encontrar una familia un hermano o tres hermanos cuesta al principio nosotros todos casi llegamos por la radio y contento éramos mayoría en el principio pero hoy día de millones cuesta pero no importa lo que se gaste lo que importa es que Dios está llevando su mensaje dice a quien a todo el mundo blanco valdivia quizás en este momento tenga un programa en victoria y llegue hasta temuco no importa los lugares lo que importa que el mensaje está saliendo y está saliendo la palabra del profeta de la edad y está saliendo el mensaje que fue revelado en esta edad si hay creyentes en ese lugar van a despertar a la voz de la edad ellos no despiertan a tu voz despiertan a la voz del llamado si sus nombres están escritos en el libro de la vida ellos van a despertar mi hermano entonces me decía el pastor Armando Rubio me decía yo dos años que terminé con la iglesia de acá de Guatemala no me acuerdo el nombre y empecé a ver estos mensajes y ahora me podrán ustedes recibir y otro hermano de acá de Uruguay que es pastor estaba por irse a un sistema a seguir predicando y él no quería colocar el internet a su hija le estaba saliendo un vizcaro y pagar para sacar todos los papeles y todo eso y puso internet y ahí me encontró y luego también me escribió y está creyendo el mensaje entonces debemos darle gracias al señor debemos darle toda la gloria a la honra amén entonces ahí tenemos nosotros cantidad de mensajes en mi página de youtube y la página web que tenemos mi hermano y está todo todo el mensaje pero siempre fueran miles escuchando y siempre hay uno que está en contra o dos que están imposible no tenerlo pero que bien hacen lo ayuda a uno a examinarse lo ayuda a uno a ver que la palabra está siendo correcta usted nunca sienta crítica por alguien que lo condena si alguien lo condene usted se chequee por lo que lo condena y si algo está mal arregle si está bien denle gloria a Dios pero nunca usted se va a enojar amén aquí está lo único que ustedes pueden hacer si no pueden lavárselo sus manos ustedes no se lo pueden pasar a alguien más ustedes no pueden pasarlo por algo míticamente no hay manera alguna en el mundo lo único que ustedes pueden hacer es aceptarlo en su corazón de esa manera se deshacen de él quítense lo de sus manos y pónganlo en su corazón o quédense con él en sus manos y sometanse al juicio eso es lo único que ustedes pueden hacer el fin de Pilato fue uno terrible la palabra dice que esto que se quedan con él en sus manos yo lo iba a leer pero dice ellos clamarán a las peñas ellos clamaron a las peñas y a los montes eso está en el está en el en el sexto sello ellos oraron por sus oraciones pero ya eran demasiado tarde ven ellos clamaron escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero es decir del carnero la vida del cordero que ha venido porque el gran día del juicio ha sucedido y quien podrá sostenerse en pies que creen ustedes que Oswald va a hacer ahora cuando él salga para estar ante el tribunal supremo y vea esos ojos airados del jurado y todos sentados allí él sabe lo que va a suceder o será la cama del gas o una horca colgada allí o algo él tiene que enfrentarlo pero que si ustedes llegan allá con la sangre en sus manos por rechazarlo y sabiendo que el infierno está delante de ustedes la destrucción es eterna clamando a las peñas y a los montes pero oraron pero las oraciones ya eran demasiado tarde en hebreos 10 dice si pecarem voluntariamente pecado es inquietulidad si descreyéramos voluntariamente después de haber recibido la verdad el conocimiento de la verdad ustedes no la tienen que recibir solo tienen solo saber al respecto ustedes no la tienen que tener ustedes solo oh no no ven no dice después de haber recibido la verdad si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que es la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación el borde fuego a devorar al adversario porque Dios dijo mía es la venganza y yo daré el pago dice el Señor si lo descreyéramos voluntariamente después que la verdad se nos ha presentado ya no habrá misericordia ya no se conocerá misericordia por eso que los sello del profeta dice cuando él se levantó del trono salió de la silla ya no hay no hay misericordia solo juicio pastor escuchando esta cinta que de ellos miembros de iglesia escuchando esta cinta que de ellos que van a hacer ustedes si lo descreyéramos voluntariamente no se lo pueden lavar de sus manos no se lo pueden pasar a la sede les va a resultar lo opuesto se les devolverá a ustedes ustedes lo han oído que de ustedes como se van a sostener en pie en aquel día él está en sus manos o en su corazón lo uno o lo otro Dios los ayude si si ustedes solo se pueden imaginar un asesino y lo que debe estar pasando por el corazón de este hombre que ha que ha hecho él él despertó demasiado tarde después que ya lo había hecho miren él tuvo la oportunidad él nació un americano libre él era un americano pero él quería vender su primoginatura para llegar a ser un ruso y resultó opuesto él se casó con una muchacha rusa ahora él es un dispensador del partido comunista de Cuba libre pensador yo tengo mi propio pensamiento ustedes no tienen derecho a su propio pensamiento ¿qué hará con Jesús llamado el Cristo? ustedes no son un libre pensador no hay libre pensador que el sentir que hubo en Cristo haya también ustedes oremos mediten estos pensamientos si hay algo digno de alabanza si hay virtud alguna en esto pensad en medio de nosotros esta mañana y en esta cinta también yo estoy hablando si están aquí presentes esta mañana y saben que no están bien con Dios y que no han nacido de su espíritu y Dios ah ustedes dicen bueno yo he hecho una confesión eso es lo que estoy hablando lo ha aceptado Dios ustedes pueden decir si yo 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 he hecho una confesión y demás si yo creo también lo hizo Pilato yo hice una confesión ciertamente ¿qué haré con este con este justo? ustedes no se lo pueden lavar de sus manos así no 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 ¿qué harán con él si son si no son un cristiano nacido de nuevo con el Espíritu Santo viviendo en ustedes enriqueciendo su vida entonces ¿por qué no lo aceptan ahora? ustedes nunca se lavarán esto de sus manos ustedes nunca oirán lo último de este mensaje les resonará hasta que llegue el mensaje a su corazón que Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos en esta audiencia visible esta mañana habrá aquello aquí que no se dan cuenta de eso que de que está mal y levantarían sus manos no tenemos espacio por un llamado al altar un lugar está tan atestado pero 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 solo digan ore por mi hermano Branham Dios ayúdenos Dios lo bendiga yo veo su mano yo quiero ahora aquí mismo yo quiero delante de Dios que él sepa que yo soy culpable y me doy cuenta de que soy culpable yo quiero quitarme lo de mis manos yo lo deseo a él en mi corazón levante sus manos y diga ore por mi hermano el Señor le bendiga yo veo en este grupo de gente aquí tal vez 40 o 50 manos levantadas llenando hoy llenando hoy piénselo ahora que él es el llamado de Jesús se está llamando es él hablándole a ustedes han pecado tanto tal grado que su corazón está tan insensible a tal grado que ustedes ya que ustedes no no ya no lo pueden oír ustedes una vez siendo un niño o niña ustedes lo oyeron ustedes tenían un deseo de hacerlo pero lo lo pospusieron y simplemente se endurecieron y endurecieron esas cortadas y tirones está tan avanzado que ya no lo pueden oír está usted están ustedes parados donde tienen su el lugar donde Oswald en esta mañana que ustedes saben ah como lo pueden saber hacer habrá otros que terminemos y yo ofrezcamos una oración simplemente en cualquier lugar en el edificio que nunca ha levantado sus manos digan hermano Branja desde que usted dijo la última palabra yo siento eso alguien fuera en los pasillos junto con la ventana en cualquier parte no importa solo Dios lo bendiga jovencito Dios lo bendiga a usted señor a usted lo veo él está bien Dios lo bendiga señora alguien más Dios lo bendiga señora Dios lo bendiga aquí y Dios lo bendiga allá niño niña niña si el señor lo bendiga allá atrás ahora solo pensemos en ello ahora yo quiero que hagan esto mientras cantamos esto suavemente Jesús está llamando ahora yo solo quiero que alguien diga señor ten misericordia de mí un pecador un o uno pretende yo soy un miembro de iglesia señor pero yo yo te deseo a ti yo te deseo a ti ayúdame yo te serviré lo prometo ahora mismo oh he levantado mis manos que yo te deseo a ti ahora tú levantas mi corazón que te reciba y te reciba y te recibiré mi corazón mientras cantamos esta estrofa otra vez lo harán llamando hoy llamando hoy oren a su propia manera oren ahora Jesús llama Él está hablando por esa razón ustedes levantaron tiernamente hoy Jesús está llamando o escuchen su voz oíganlo ahora mismo oíganlo diga señor yo soy culpable tu sangre está en mis manos yo soy un pecador yo no la quiero allí yo no me la puedo lavar de mis manos lo he intentado por años no te voy a rechazar como lo hizo Pilato e intentar enviarte a alguien más yo te deseo a ti entra a mi corazón ahora mismo señor te recibo te veo parado justo delante de mí como una imagen parada allí por fe voy caminando directamente hacia ti sabiendo que tú me perdonas y yo estoy tú vas a estar en mi corazón desde hoy en adelante amén hoy todo oren todo oren Jesús está llamando Él está tiernamente llamando hoy amén Padre celestial con nuestros ojos cerrados Señor cualquier cosa que ha estado fuera de ti Señor y que nosotros nos hemos comportado mal perdónanos Padre y tu misericordia sea nueva esta mañana y se ancra en mi corazón que tu palabra nazca en mi corazón que tu palabra viva o viva y me haga vibrar en mi corazón con una nueva experiencia sobrenatural para nunca más fallarte Señor para nunca más ser un incrédulo oh te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza oh que tu palabra entre en mi corazón para no ser más un mentiroso Padre para no ser más contestador Señor sino que la paz tuya renazca en mi corazón con una nueva virtud de tu Espíritu Santo que amor genuino nazca renazca en los corazones te amamos te bendecimos que este amor genuino renazca en los matrimonios oh Señor sácalo de esa etapa de pelea Padre sácalo de esa etapa de contienda y llévalo a unirse con la palabra a creer tu palabra saca toda la incredulidad que nos molesta Padre y te amaremos con todo nuestro corazón y te daremos toda la gloria toda la honra te daremos toda la alabanza Padre oh aleluya tú eres digno Señor tú eres digno de toda la alabanza tú fuiste digno de abrir el libro desatar sus sellos y hablarnos nosotros y ver que nosotros nuestro nombre mi nombre venía escrito en el libro la vía del cordero venía escrito en ese librito Padre oh en mi nombre eterno te doy la gracia esta mañana Padre te doy la benevolencia esta mañana porque tú no miraste mis fallas Señor tú no miraste mis errores tú miraste mi llamamiento Padre aleluya aleluya te damos gracias Padre te damos la honra te damos la gloria oh entra nuestros corazones los que hemos fallado los que hemos errado entra Señor y borra toda incredulidad Padre saca todo pecado de nuestros corazones oh aleluya amén gracias Gracias. 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 Aleluya. ¿Qué es el Candle? Aleluya, Padre. ¡Gloria, Padre! ¡Santo Isul! Gloria. Gloria, Gloria, Gloria! ¡Santo Isul, padre! ¡Haleluya, madre! Cantemos este corito Puedo oír su voz llamándonos Puedo oír su voz hablándonos Puedo oír su voz diciéndonos Puedo oír su voz Puedo oír su voz diciéndonos Puedo oír su voz 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 Señor, 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 Señor. ¡Gracias! 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 Señor, en la hora que estamos, Señor, ayúdanos a redimir el tiempo y dejar un tiempo para consagrarnos, un tiempo para orar, un tiempo para mantenernos en expectativas, quizás unos segundos para leer Tu Palabra, Tu Santa Biblia. Señor, que Tú hagas una vida genuina, verdadera en nuestros corazones. Sé que la batalla ruge, Señor, el cansancio, los problemas a veces, las deudas. Pero, Señor, sobre todo ellos pasémoslo por alto y tendremos a Ti la primera prioridad, Señor, porque Tú eres el único que nos puede guiar. Tú eres el único que nos puede ayudar, es el Espíritu Santo. Y Tú estás presente, Señor. Así que le damos gracias. Permite que cada hermano, cada hermana tengamos la confianza que Tú eres el único, el único, no hay otro, que Tú, Señor, que nos va a sacar adelante. Amén. Amén. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que gracias. Dele gracias, mi hermano. Dele la gloria. Dele la honra. Dele la alabanza. Amén. Amén. Glorifique su santo nombre. Váyase contento, alabando. Amén. Que aunque con todas nuestras fallas, todavía te seguimos amando, Padre. Aún con todos nuestros errores, aún seguimos amando Tu Palabra. Amén. 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 Así que te damos gracias. Te damos la honra. Porque yo creo que esta mañana hemos sacado a Jesús de nuestras manos y has colocado en nuestro corazón, Padre. Amén. 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 Señor, te damos las gracias. Te damos la honra. Te damos la alabanza. Dele gloria, mi hermano. Démosle la alabanza. porque Dios ha escrito la palabra en las tabulas de nuestro corazón y ya no saldrá más de ahí mi hermano oh aleluya amén tu palabra amén gloria, gloria amén gloria, gloria, gloria alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre amén amén gracias, gracias oh mi alma se regocija esta mañana de ver que tu eres un Dios grande y lleno de misericordia mi alma se regocija esta mañana porque no estás mirando mis errores, mis pecados, mis fallas estás mirando que amamos tu palabra amamos tu sagrada palabra y tú no vas a ser más que vencedores, Padre oh aleluya glorificado sea tu nombre amén amén saluda a su hermano, a su hermana y nos vamos cantando contento, mi hermano le damos gracias a Dios un corito que tenga un corito que tenga amén amén a su mi No me encontraré, hago igual, me aprecio porque mi vida ha mandado. Tú eres Señor Jesús, también amado, libre es el amor de Jesús. Amén, 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 amén. 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 E aí... Explicame... Abajo tu mirada... Tu mirada... Tu mirada... Bajo tu mirada... Quiero llegar en ese día y mirarte a la cara, sin querer de nada que avergonzarte. Quiero llegar en ese día y mirarte a la cara, sin querer de nada que avergonzarte. Todos tus pasos he luchado por seguir, ya que estoy batallando por vivir, más dignamente a tu mirada. Con palabra he luchado por vivir, todos tus pasos he luchado por seguir. Ya que estoy batallando por vivir, más dignamente bajo tu mirada. Tu palabra he luchado por vivir, todos tus pasos he luchado por seguir. Ya que estoy batallando por vivir, más dignamente bajo tu mirada. Tu mirada, tu mirada, bajo tu mirada. Tu mirada, bajo tu mirada. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video